En el país no andamos muy bien, pese a los discursos de falso optimismo que no reflejan una realidad que es muy, muy cruda en muchos sentidos. Hoy nos ocuparemos, por ejemplo, de los riesgos de la maternidad, de la maternidad de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tras ese tema existen datos alarmantes en nuestro país. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la tasa de mortalidad materna en el país es la segunda más alta de América Latina? Por cada 100.000 partos se registran 206 muertes, 206 muertes. Una cifra de verdad estremecedora cuando en América Latina, por ejemplo, el promedio es de apenas 92 por 100.000 partos. Como andamos en la tasa de mortalidad de adolescentes en casos de embarazo, también es preocupante. Como andamos en la tasa de natalidad en la adolescencia, tenemos el índice más alto. Hablamos de jóvenes de 15 a 19 años. Las estadísticas nos dicen que se registran 116 embarazos por cada 1.000 personas, cuando la tasa regional llega a 77. Hablaremos de este tema y nos focalizaremos en el aspecto que les mencionaba. Embarazos de alto riesgo, tema de interés para muchos, muchos de ustedes. Y desde luego, para las mamás o futuras mamás. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Mitad de semana. Iniciamos Hora de mi 3. Esta noche también hablamos de los servicios de estacionamientos tarifados que se implementaron en las zonas de Obrajes y Jalacoto. Esta implementación ha generado varios cambios en distintas rutas. Y es momento de que podamos conocer, o por supuesto esta noche podamos conocer, todas estas variaciones, todos estos cambios que se han dado en distintas rutas de la zona sur. Pero eso no es todo. Además, estaremos hablando del paro nacional de 24 horas, paro médico, que se llevará a cabo mañana, jueves 27 de septiembre, en rechazo al actuar de la justicia ordinaria, en el caso del doctor Jerry Fernández, y también por la violación de los derechos de los profesionales. Esta noche estaremos conociendo más al respecto, así que ya iniciamos. Bienvenidos a todos nuevamente. Y desde luego no olvidamos que nos encontramos en cuenta regresiva hacia el próximo lunes 1 de octubre, cuando se va a dar a conocer el fallo del Tribunal Internacional de La Haya. En las dos últimas jornadas, martes y miércoles, Chile ha desplegado una estrategia informativa que apunta a dos objetivos. Uno, desnaturalizar la demanda marítima boliviana, y dos, mentir sobre aspectos históricos que tienen que ver con nuestro derecho marítimo. Hablaremos con una alta representante de la Asamblea Legislativa respecto a este panorama, para conocer cuál es el ambiente previo a esa fecha que va a ser tan importante, tanto para Chile, pero fundamentalmente para nuestro país. Bueno, hoy es momento de darles la bienvenida a todos ustedes a nuestras redes sociales, donde ya se encuentran disponibles nuestras publicaciones correspondientes a cada tema. Iniciamos con este tema que es el principal, precaución, embarazos de alto riesgo. Esta es la publicación en la cual todos ustedes pueden participar. Algunos embarazos de alto riesgo pueden derivarse de causas fisiológicas, como por ejemplo, los embarazos múltiples, o aquellos que son precoces o tardíos. Muy bien, aquí tenemos otra publicación enfocada en este tema, por supuesto, precaución, embarazos de alto riesgo. Realiza tu consulta a nuestro profesional invitado. Esa es nuestra convocatoria, nuestra invitación para que participen a través de sus preguntas y consultas mediante las redes sociales. Embarazos de alto riesgo, el tema de esta noche lo hemos mencionado al principio, lo acabamos de destacar a través de esos cuadros mencionados por Paola. Vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer desde luego con un especialista. Se trata del doctor Jorge Lafuente, ginecólogo obstetra, que nos acompaña esta noche en Hora 23. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Con todo gusto y encantados. Los embarazos de alto riesgo, el término ya en sí llama la atención. ¿Existen embarazos que no sean de riesgo o implica el embarazo de alguna manera, alguna posibilidad de peligro o de riesgo? Lo que pasa es que el embarazo siempre tiene un riesgo. Lo que pasa es que el embarazo de alto riesgo es aquel embarazo en el cual el riesgo de enfermedad o de muerte, de enfermedad o muerte, tanto en el bebé, en el producto o en la madre, es mayor a lo habitual que existe. Pero siempre va a existir un riesgo. Entonces, cuando hablamos de embarazo de alto riesgo, nos referimos a la posibilidad de algún peligro para la vida, no solamente de la madre, sino del pepe. Claro, o sea, de enfermedad, ¿no es cierto?, que tenga algún problema la madre durante el embarazo o el producto o el bebé, o de muerte tanto del bebé como de la mamá. Y lo que pasa es que las tasas de mortalidad materno infantil en Bolivia son muy altas. Entonces, la tasa de muerte materna es demasiado alta. Y en realidad, ¿por qué se llama un embarazo de alto riesgo? Porque conlleva una serie de enfermedades o de patologías que pueden agravar, aumentar esa estadística, ¿no es cierto? Por ejemplo, partiendo de la edad materna. La edad materna, por encima de los 40 años, es mucho más frecuente, mucho más probable que pueda tener diabetes gestacional, que pueda tener una hipertensión, una preeclampsia o complicaciones mucho más allá, que es, por ejemplo, el síndrome de Help, que tiene mucha mayor mortalidad materna y tienen prematuros. Los prematuros conllevan una serie de otras patologías que pueden hacer de que tengan problemas, o sea, que enfermen, o de muerte neonatal en este caso. Usted acaba de mencionar un grupo de población, mujeres, decía, mayores a 40 años, que tienen un riesgo de un embarazo con alto riesgo. Ya se considera un embarazo de alto riesgo a partir de los 40. A partir de los 40. Además de la edad, ¿qué otros elementos pueden tomar sin cuenta para catalogar un embarazo en esa condición, alto riesgo? Las mujeres que tienen patologías crónicas y que se pueden embarazar, por ejemplo, las hipertensas crónicas, la obesidad, la edad materna, hemos dicho, por ejemplo, las mujeres que tienen un grupo sanguíneo que es poco habitual, que es el grupo RH negativo, ¿no es poder atacar, autoatacar al bebé? ¿No es cierto? Entonces, el bebé va a crecer poco, va a tener histericia, va a tener exceso de líquido. Las malformaciones que puedan venir en el bebé también son pacientes con alto riesgo. Por ejemplo, pacientes que tengan una atres esofágica, que va a producir mucho líquido, que van a tener que nacer antes de tiempo. Y el que nazca antes de tiempo conlleva a prematuridad y mayor riesgo de muerte, mayor utilización de tecnología como incubadoras, ventiladores, etc. Ahora, las mujeres, por ejemplo, que tienen el hábito de fumar, entiendo que también están incluidas dentro de un grupo posible que puede derivar en embarazos de alto riesgo. Claro, porque el fumar lo que va a hacer es de que el bebé crezca mal, crezca menos, o sea, sean niños pequeños, tengan mayor riesgo de prematuridad, es decir, que nazcan antes de tiempo, ¿no es cierto? Y eso conlleva también mayores problemas en los primeros días y en los momentos de vida. ¿En qué momento del seguimiento del caso a una mujer gestante se detecta que se puede presentar un caso de embarazo de alto riesgo? Es por eso que el control del embarazo es muy importante, ¿no es cierto? Una vez que la persona está embarazada, el objetivo es poder tener un diagnóstico de embarazo lo más temprano posible, es decir, cinco o seis semanas de embarazo a partir del primer día de la última regla. Entonces, ahí, de entrada, con simples preguntas vamos a poder catalogarlo si es un embarazo de alto riesgo, teniendo la edad de la madre, solamente viéndola o con el peso, que si es que ya tiene un exceso de peso, el número de paridad, es decir, el número de hijos que tenga la persona. Entonces, solamente iniciando un control del embarazo se sabe si esa paciente en ese momento tiene un embarazo a alto riesgo. Y conforme va pasando el embarazo, por eso es que el embarazo tiene que ser controlado, ¿no es cierto? Si se va controlando cada cuatro semanas hasta llegar a cierto momento del embarazo y que va bien, pero en ciertas fechas del embarazo puede haber mayores riesgos y mayores probabilidades, por ejemplo, de presión alta. Por eso es que parece sencillo que la persona vaya a los tetra a controlar ese embarazo y que sea una simple revisión del peso y de la presión. Pero en base a eso uno se da cuenta de que ese embarazo está yendo bien o está yendo mal. Se ha subido mucho de peso en un lapso determinado de tiempo. Por ejemplo, las ecografías hoy en día nos van a mostrar el desarrollo y el crecimiento del bebé, la irrigación del bebé, el funcionamiento de la placenta. Entonces, con todos esos datos uno puede partir como un embarazo completamente normal en una persona joven, sin ninguna patología, pero en un momento puede transformarse en un embarazo de alto riesgo que requiere mayor control y mayor observación de ese embarazo. Y quizás en algún momento tener que hacer que nazca antes de tiempo. A los elementos que usted nos ha mencionado o a las posibles causas o elementos que deberían generar una alerta sobre un caso de embarazo de alto riesgo, ¿se puede agregar, por ejemplo, el hecho de algún bebé o algún feto que haya muerto en un proceso de embarazo en periodos anteriores? Claro, el antecedente. O sea, hay una lista de patologías que hacen de que cataludemos un embarazo de alto riesgo. Uno de esos es, por ejemplo, la prematuridad en anteriores embarazos. Entonces, hay que tener en cuenta de que este bebé que viene puede ser prematuro para poder madurar el bebé, para ir teniendo un control mayor. El que haya tenido malformaciones al nacimiento o el que una mujer haya tenido algún niño con algún problema genético. Todos esos son elementos que nos van a mostrar. Y hoy en día la tecnología hace de que podamos diagnosticar estas cosas mucho antes. Por ejemplo, antes para diagnosticar, para realmente tener un diagnóstico fehaciente de que un niño que viene, que está embarazada, es un niño down, se tenía que hacer una miocentesis. O sea, se funcionaba el abdomen, se sacaba líquido y se cultivaba. El resultado tardaba tres semanas, más o menos. Hoy en día lo que se puede hacer es, y tenemos ya la tecnología, bueno, no la tenemos en el país, pero tenemos la posibilidad de tomar una muestra de sangre, la mandamos fuera a un laboratorio fuera, ¿no es cierto?, y en cuatro o cinco días tenemos el resultado si ese niño genéticamente es completamente sano. Ya no tenemos que hacer procesos tan invasivos como una amniocentesis. Por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, en mujeres que, en patologías que se tiene, que son ligadas al sexo, por ejemplo, alguna enfermedad de displasias sanguíneas, en que los niños hombres son los que enferman y mueren, y las mujeres son portadoras de la enfermedad, pero no enferman. Por ejemplo, se hacen procedimientos de reproducción asistida, como fertilización in vitro, con un diagnóstico genético. Es decir, en términos generales, se procesa, se saca los ovos, se los fecunda del laboratorio, se los hace crecer, y el quinto día se les hace una biopsia al embrión. Se sacan unas cuantas células de cada embrión, y eso se manda al estudio. Enseguida vamos a hablar de los cuidados que son recomendados en cuadros como los que hemos mencionado. Pero antes, para redondear los antecedentes del tema, ¿cuáles deberían ser las señales de alerta que deba tomar en cuenta tanto un médico, pero fundamentalmente un paciente, para saber que se encuentra en un embarazo de alto riesgo? Lo que pasa es que lo más importante es el control del embarazo. El control. Al inicio, son cada cuatro semanas, y conforme se va acercando a las 30 semanas, se va disminuyendo ese periodo, ese intervalo de control. De allí, según el caso, el médico... Pablo Ángel se va determinando si esa embarazada tiene riesgos de... O sea, tiene un embarazo de alto riesgo. Ahora, así como hay orígenes diferentes, usted ya los ha mencionado muy bien, me imagino que hay tratamientos y cuidados diferentes según el caso, pero, en general, ¿cuáles son los cuidados, las precauciones más importantes que deben aplicarse ante un embarazo de alto riesgo? Bueno, en general, primero, el control más seguido, ¿ok? Con menos... un control mucho más intenso, con laboratorios, con ecografías especiales como el dople para medir el flujo sanguíneo y, por lo tanto, la oxigenación del bebé, y determinar el momento adecuado de que tenga que nacer ese bebé. Porque, ¿cuál es el riesgo de... por eso se llama alto riesgo, de que el bebé muera? Ese es el riesgo de que el bebé muera adentro. Entonces, según el control y todos los exámenes que se tenga, se limita y se ve el momento preciso y exacto que pueda nacer el bebé, donde tenga menor probabilidad, menor riesgo de muerte o de patologías. Hay casos en los que se recomienda, por ejemplo, un periodo de descanso casi total y casi de inactividad a la mujer gestante. ¿Esta figura corresponde a un embarazo de alto riesgo? Sí, claro, por ejemplo... Generalmente, ¿en qué casos se presenta? Las hipertensas, las pacientes que tienen preeclampsia. El objetivo es que la paciente haga reposo. Reposo, reciba oxígeno, reciba antihipertensivos, pero reposo absoluto. Por eso es que... y esto es lo llamado a las mujeres embarazadas, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, y si yo puedo trabajar un poco más para tener el postnatal un poco más largo, negociarlo. En realidad, el prenatal y el postnatal tiene su razón de ser. El prenatal es para que la mujer tenga un desarrollo adecuado de su embarazo. Estamos hablando de tres meses antes de la fecha probable de nacimiento. Exactamente, 45 días antes de la fecha probable de parto. Ese es el objetivo de ese prenatal, de que tenga un reposo adecuado, una alimentación adecuada. Entonces, y lógicamente después la lactancia 45 días después. Pero el objetivo es ese, de minimizar los riesgos, tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, partiendo por el reposo, por el cuidado adecuado, la alimentación adecuada, partiendo de eso, son las medidas que se tienen que tomar en todo embarazo. Ahora, lógicamente, si hay una paciente hipertensa, ante, mucho antes de los 45 días que normalmente debería tener el prenatal, esa paciente debería ir mucho antes al reposo. Por eso es que, si se identifica un embarazo a alto riesgo, tiene que estar manejada mucho más estrictamente. Seguro que sí. Ahora, ¿puede suceder que por algún descuido, un embarazo, llamémosle normal, puede derivar en una situación de alto riesgo? Digamos, descuido en la alimentación de la madre, falta de supervisión médica, otros elementos que puedan transformar ese embarazo normal en uno riesgoso. Sí, no necesariamente la alimentación, pero, por ejemplo, en el control. En el campo, por ejemplo, nuestra gente no está acostumbrada a ir al médico. Entonces, no se hace un control adecuado. Entonces, no sabemos si el bebé crece bien, si está hipertensa, si la mamá se está alimentando adecuadamente. Entonces, todo eso repercute en el desarrollo del bebé. Lo fundamental es un control adecuado, la educación de la gente y un control adecuado del embarazo, la atención profesional del embarazo. Y no poder tener, por ejemplo, partos domiciliarios. No es lo mejor. Lo ideal es tener un parto de atención profesional. ¿Qué está pasando en el país? Se mencionaba al principio de Hora 23 un dato estadístico preocupante. Para que seamos el segundo país de América Latina con la más alta tasa de mortalidad materna. Se habla de 206 casos por cada 100 mil, cuando el promedio regional apenas es de 92. ¿Cuáles son las causas para que estemos en este punto crítico? Fundamentalmente, la falta de control prenatal, la falta de control del embarazo. Lo ha mencionado usted varias veces, pero no está por demás. Lo que pasa es que nuestra gente no está acostumbrada a ir al médico. Entonces, se la pasan todo el embarazo sin ir y llega al hospital en condiciones muy malas, ya muy complicadas, con cuatros hipertensos severos, con hemorragias, con sangrados, ¿no es cierto? Y donde ya no se puede hacer nada, donde las complicaciones ya son demasiado grandes. Entonces, son pacientes que hacen nacer al bebé, pero tienen una falla multiorgánica, con falla renal, con falla hepática, y por eso es la mortalidad. Y a eso añadimos el factor que mencionaba, la tendencia en algunos sectores, principalmente en el área rural, a tener nacimientos en el hogar con las condiciones que desde luego no son las otras. Exactamente. Y en el altiplano, fundamentalmente, hay mucha desnutrición. Por lo tanto, si tenemos una mama desnutrida, lógicamente vamos a tener un recién nacido desnutrido pequeño. Entonces, todos esos son factores de riesgo para que aumente la mortalidad neonatal y la mortalidad materna. También es un factor de riesgo el dato que vincula a nuestro país con la tasa de natalidad más alta en adolescentes. Allí sí estamos en el primer lugar. Hablamos de jóvenes de entre 15 a 19 años, 116 embarazos por cada mil personas, cuando el promedio adicional es de 77. ¿Es también un embarazo precoz, un embarazo en la adolescencia, un factor para un posible caso de embarazo de alto riesgo? Los dos extremos se consideran el embarazo de alto riesgo, el embarazo en la adolescente y el embarazo por encima de los 40 años. Son considerados de alto riesgo. ¿Cuál es el caso que usted más recuerda en su larga experiencia médica de un embarazo de alto riesgo que haya tenido un camino de verdad difícil y que haya concluido con un final feliz? Yo te iba a contar un final triste, pero un final feliz. A ver, yo me acuerdo muy bien una paciente que ahora vemos a su niñita perfectamente sana, en la cual la paciente estaba hipertensa. Era un embarazo muy chico en realidad, tenía 27 semanas de embarazo. La paciente estaba hospitalizada, yo tenía unos 5 días hospitalizada, muy hipertensa, y según los exámenes yo decidí operarla al día siguiente, un día, como decía, el día miércoles y al día siguiente decidí operarla en la mañana. Yo llegué a la clínica y yo tenía primero dos cesáreas y después iba a entrar ella a la tercera cesárea. Pero antes de entrar a la primera, yo le pedí un examen para registrar el latido y las contracciones, si es que había. Cuando yo salí de la primera cesárea, fui a ver el examen y me di cuenta que ese abogado se estaba muriendo. ¿Estaba muy mal? Estaba muy mal, o sea, estaba crítica. Lo que hice es, estaba ya la segunda paciente para estar en un punto de anestesiarla, la saqué del quirófano y la metí a ella. Gracias a Dios salió todo bien, pesó 580 gramos, estuvo muchos meses en jugadora y en la clínica, pero hoy en día es una niña sana. Un buen final para una historia. Sí, sí. Felizmente, feliz, repitiendo la palabra. Lo lindo es contar las historias con un final feliz. ¿Nos decía una triste? Lo complicado son cuando un paciente se te muere, es muy complicado. Fundamentalmente cuando son complicaciones de embarazo, ¿no es cierto? Me imagino. Entonces, eso es lo único. Vamos ahora con Paola Sánchez a conocer algunos comentarios y consultas a propósito de esta entrevista. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué comentarios tenemos de nuestro público en las redes? Muy bien, Juan Pablo, atento porque son los siguientes. Nos escribe Iris Estefanía Ramírez Loaiza y nos dice, doctor, buenas noches. Mi consulta, llevo 27 semanas de embarazo, me interné con amenaza de parto prematuro y me colocaron las inyecciones para apresurar el desarrollo de los pulmones de mi bebé. Mi pregunta es, ¿cuáles son los efectos de estas inyecciones y si conllevaría tener un parto con cesárea? Gracias. ¿Su respuesta, doctor? En realidad, cuando uno va a sospechar que el bebé va a nacer antes de tiempo o tiene que nacer antes de tiempo, el objetivo es madurar los pulmones. Es decir, las patologías de los prematuros son fundamentalmente la membrana y alina, que es cuando el pulmón no está terminado de desarrollar y tiene dificultad al respirar. Problemas de hemorragias cerebrales, porque el cerebro es como una gelatina, es muy maduro y problemas gástricos. Entonces, cuando uno sospecha que un bebé va a nacer antes de tiempo, ¿no es cierto?, que se considera ya un embarazo de alto riesgo, el objetivo es madurar y eso se madura con un corticoide. Hay varios esquemas de uso de corticoide y eso va a ser de que, no es que va a ser de que no entre la incubadora por un problema respiratorio, va a ser de que el problema respiratorio que pueda tener ese recién nacido sea mucho menor que el que lo haga sin el corticoide. La respuesta a la consulta. ¿Tenemos más? Muy bien, vamos con los siguientes comentarios y preguntas que nos llegan. Victoria Páraga nos dice, ¿tener gatos durante el embarazo puede complicar o llegar a tener un embarazo riesgoso? El gato es el transmisor, es el vector de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una parasitosis que si la embarazada la adquiere durante las primeras semanas, durante el primer trimestre del embarazo, puede producirle abortos. O si lo adquiere en la segunda parte, en la segunda mitad del embarazo, puede producir calcificaciones cerebrales y tener niños con microcefalias o con un retardo mental importante. Por lo tanto, por eso es que en los exámenes preliminares que se toma a las embarazadas, aparte del hemograma, el grupo sanguíneo, etcétera, se toma un examen de toxoplasma para ver si lo tiene en ese momento. En Bolivia es raro ver toxoplasmosis, es muy raro, en Europa hay mucho, pero por eso mismo, por eso mismo, una vez más, el control es lo más importante. Partir con un buen control, partir con unos laboratorios, en la primera parte del embarazo que nos van a dar una pauta de cómo va a ir el embarazo. Muy bien, gracias doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Nos escribe Leandro Quispe y nos dice, ¿ir a clases de baile durante la gestación puede ser peligroso? El embarazo es algo natural, por lo tanto, tiene que hacer su vida lo más normal posible, no es enfermedad. Su vida normal, a no ser que tenga síntomas de aborto, o sea, sangrados, contracciones, alguna patología, lógicamente, como hemos dicho, tendrá que tener un reposo adecuado. Pero después puede hacer su vida completamente normal. Daniela Liz María Capazzi también nos escribe y nos dice, buenas noches, una pregunta, ¿una mujer puede embarazarse cuando está menstruando a la edad de 29 años? A ver, el momento de mejor fecundidad, de mayor fecundidad en la mujer es alrededor de la ovulación, ¿no es cierto? Se describe casos que se han embarazado durante la regla, pero son raros. Alguna vez puede ocurrir, puede pasar, pero no es lo más frecuente. Muy bien, y para finalizar esta ronda de preguntas, doctor, vamos a conocer la consulta de María Alvarado. Nos dice, ¿por qué se presenta la preeclampsia? Y después de cinco hijos, ¿por qué en el sexto se presentó preeclampsia, doctor? Lo que pasa es que hasta hoy en día no se sabe claramente por qué se produce la preeclampsia. Hay una serie de teorías que la placenta se implanta mal, una serie de teorías que no están definitivamente comprobadas al 100%. Hay elementos que sí aumentan ese riesgo de tener una preeclampsia. La edad, ¿no es cierto? A mayor edad, mayor riesgo de preeclampsia. O a menor edad también, pacientes que son hipertensas crónicas, o pacientes con mayor obesidad, con alguna patología renal, o con alguna patología inmunológica, como por ejemplo un lupus, son más propensas a hacer preeclampsia. Pero no se sabe el por qué, ¿sí? Y el hecho de que haya sido en el sexto embarazo no es una simple coincidencia, no es otra cosa. Agradecemos por sus consultas que han sido respondidas por nuestro especialista. Ahora, doctor, un embarazo de alto riesgo se presenta también cuando el feto tiene algún tipo de defecto, casos que no son muy frecuentes. En esta circunstancia, ¿cuál es la recomendación para comunicar esta situación a los padres? Lo que no es que primero es un diagnóstico prenatal, ese es el objetivo de hacer un diagnóstico prenatal. O sea, saber si el bebé viene con algún problema, con algún problema, por ejemplo, de malformaciones, por ejemplo, una malformación cardíaca. Y ahí se va evaluando qué es lo mejor. Por ejemplo, si un niño, uno evalúa y ve que tiene una malformación cardíaca, y que ese niño va a necesitar una cirugía cardíaca, lógicamente tendrá que nacer en un lugar adecuado, donde nazca y si necesita inmediatamente o alrededor del nacimiento necesita una cirugía cardíaca, esté en un hospital donde tenga las condiciones de hacerlo. O esté en un hospital donde tenga un sistema de neurotología, incubadoras, ventiladores, oxígeno necesario, todo lo necesario como para darle a ese recién nacido las mejores chances de poder vivir adecuadamente, sin complicaciones y que no tenga secuelas por esa patología. Entonces, en general, además del caso que acabo de mencionar, los embarazos de alto riesgo son recomendables que se traten en centros que cuenten con una adecuada infraestructura y con el equipamiento. Exactamente. O sea, los embarazos de alto riesgo, de hecho, en todos los hospitales hay la unidad de alto riesgo donde se controlan ese tipo de embarazos. El resto de los embarazos se pueden controlar en otro departamento, pero hay en todos los hospitales, hay un departamento de alto riesgo, estético, donde se controlan ese tipo de embarazos y donde tienen que nacer. Y se elegirá si puede ir a un parto o necesariamente tiene que ir a una cesárea. Por decirte, un embarazo múltiple, lo más probable es que nazcan antes de tiempo. Tendrá que preverse de que nazca en un hospital donde tenga el suficiente número de incubadoras y de especialistas y de enfermeras, cosa de que la probabilidad de que salga adelante el recién nacido, sea el peso que sea, sea de las mejores. Usted dirige Mirovit, que se especializa en la reproducción asistida. ¿Casos de reproducción asistida pueden derivar en gran parte en riesgos o en embarazos de riesgo o no necesariamente? Sí. A ver, fundamentalmente porque en todo lo que es reproducción asistida hay mucho embarazo múltiple. Entonces el objetivo es disminuir esa cantidad de embarazo múltiple. Tal vez deberíamos comenzar explicando qué entendemos por... Un embarazo múltiple, un embarazo de más de uno. Bueno, reproducción asistida son los procedimientos en los cuales, por ejemplo, una fertilización in vitro, en los cuales la pareja no puede embarazarse por la no razón y al final llegamos a sacar óvulos del ovario a la mujer, los frecundamos en el laboratorio, los hacemos crecer y los colocamos dentro del útero a la mamá. ¿Cumplido ese procedimiento, si hay más de una frecundación, se puede dar un caso de... Lo que pasa es que los centros de reproducción, lo que hoy en día se está tendiendo a hacer y lo que deberían hacer los centros de reproducción es tender a transferir, a colocar un solo embrión. Por más de que tengamos tres o cuatro embriones, el resto de los embriones podríamos congelarlos. O sea, que si la paciente no se ha embarazado o si se ha embarazado y años después quiere volverse a embarazar, esos embriones se pueden descongelar y colocar. Pero el objetivo es minimizar los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en general? Se debería colocar un embrión. Por ejemplo, en Europa, en el norte de Europa, en los países nórdicos, donde los procesos de reproducción asistida, que son caros, pero son solventados por el Estado, no así en Latinoamérica, en los Estados Unidos y en una parte de Europa no son solventados por el Estado, pero en esos países donde tienen una seguridad social muy buena, cada pareja que necesita procedimientos de reproducción asistida tiene derecho a tener tres o cuatro procedimientos de reproducción asistida, con la condición de que se les coloca un solo embrión. Es decir, el Estado se ahorra plata haciendo, no importa, tres o cuatro procedimientos de in vitro, ¿no es cierto?, a tener el riesgo de tener un solo trilizo. Tener trilizos es una locura, y no es una locura porque la cantidad de pañales y que la mamá tiene que dejar de trabajar y que tres niños logrando al mismo tiempo, no. La salud de la madre. La salud de los bebés. La salud de la madre, porque es muy complicada, y la salud de los bebés. Tener en cuenta que los trilizos son prematuros, seguro, bajo peso, seguro, incubadora, seguro, y luego para la mamá, y luego para los bebés de que se te mueran por prematurez, riesgo de que queden con un problema neurodóxico por prematurez, y al final la cuenta, porque para sacar adelante unos trilizos, o sea, comencemos a partir, vender la casa. Seguro. ¿Por qué en el país se juega casi a la lotería, poniendo comillas a esas palabras, al fertilizar más de un óvulo, al colocar más de dos en el cuerpo de una mujer, y someterse a los riesgos que nos acaba mencionando? Lo que pasa es que, a ver, se fecundan todos los... Si sacamos diez óvulos, se fecundan los diez óvulos, ¿ok? Lo que pasa es que esos diez óvulos no van a llegar al día quinto, que es el día que colocamos los bebés, no van a llegar. O sea, ten en cuenta que los óvulos que estamos sacando de esos diez, la mayor parte en forma natural, iban a ir a la treza, no iban a ovularse en forma natural. Nosotros los estamos obligando a sacar, los fecundamos, por lo tanto, la mayor parte de esos no van a llegar al día de colocar los embriones. Pero si tenemos más de dos embriones para colocar, porque son buenos para que colocar, podemos colocar entre uno y dos, y el resto congelar. Nosotros en Embrovid tenemos un programa, ¿no es cierto?, en los cuales, en cierto tipo de pacientes, en que tenemos más de dos embriones de buena calidad, solo colocamos uno. Porque sabemos que la probabilidad de embarazo es muy alta colocando ese embrión único, que es de buena calidad, y el resto congelamos. Lo que pasa es que la gente, y los centros de reproducción, en general, consideran que colocando más embriones van a tener más probabilidades de embarazo, y no es así, estadísticamente no es así. O sea, colocando dos embriones tienes alrededor de un 50% de probabilidades de embarazo. Colocando tres, cuatro o cinco, no te aumenta ese 50%, te aumenta el riesgo de embarazo múltiple, de trillizos. Melizos, colocando dos, melizos, todavía podemos llegar al final del embarazo. Pero de todas maneras tiene más riesgo de prematuralidad, mucho más riesgo que si fuese uno. Ten en cuenta que con un embarazo, con un embarazo único, es decir, con un bebé único, que es la forma natural, tienes más o menos un 10% de prematuridad, en general, en todos los embarazos. Teniendo un embarazo gemelar, tienes un 30% de prematuridad. Y teniendo un embarazo triple, trillizos, tienes un 90% de prematuridad. Los datos a los... Entonces, es demasiado. Nosotros, gracias a Dios, a ver, nosotros tenemos unos, en todos estos 16 años que tengo trabajando en lo que es el laboratorio de fertilidad, yo creo que debo tener unos 4 trillizos. Pero no porque hayamos colocado 3 o 4 embriones. Hemos colocado 2 embriones. Y la naturaleza ha hecho de que uno de ellos se divida, por lo tanto son 2 iguales y uno diferente. Pero eso ya son cosas del azar, y ya no hay nada que hacer. De la naturaleza, ya no hay nada que hacer. Para el final, doctor, usted mencionaba la necesidad de contar con infraestructura y con equipos especializados para atender embarazos de alto riesgo. Entiendo que Enverovir está próxima a inaugurar un hospital, transformarse de un centro médico en hospital, para ofrecer una mayor gama de servicios como los que hemos hablado hoy. Sí. Lo que pasa es que nosotros hemos visto que no solamente a nivel estatal y público hay necesidad de salud y hay necesidad de oferta de servicios. En la parte privada también existe. Entonces, hemos, hace tiempo ya, yo hace muchos años, tenido el proyecto de hacer una clínica. Si bien nosotros hoy en día hacemos muchos procedimientos de reproducción asistida, tenemos que dar un salto a hacer algo más, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hemos construido una clínica donde tenemos 20 habitaciones, tenemos 3 quirófanos, tenemos una sala de neonatología con todo, ¿cierto? Cosa de poder atender embarazos múltiples también con ventiladores y con incubadoras de última tecnología. Van a estar los consultorios ahí. Hay un área que es todo de exámenes de diagnóstico, ecografía, resonancia, rayos X, tomografía. Cosa de que podamos ofrecer, no solamente a las embarazadas, sino porque es una clínica donde se va a poder hacer neurocirugía, traumatología, cirugía en general, la paroscopía, o sea, se va a poder hacer todo. ¿Cuándo se inaugura? Bueno, esperamos nosotros trasladarnos el 2 de noviembre, ¿no es cierto? Comenzar a trabajar el 2 de noviembre, ir ajustando todo lo que se tenga que ajustar como todo inicio de proyecto y de trabajo, y poder estar inaugurando la clínica el 21 de diciembre, y darnos a nosotros un buen regalo de Navidad y a toda la gente. Ya estamos prácticamente finalizando el año. Gracias por su presencia, felicidades. Muchas gracias, Juan Pablo. El movimiento que seguramente será una buena noticia para el sector. Entonces, hasta una próxima oportunidad, valoramos las orientaciones que ha brindado sobre el tema que escogimos para hoy, embarazos de alto riesgo. Muchas gracias, y decir a la gente en realidad que lo más importante es que se controle. Eso es lo más importante. Como en todo, lo más importante es la prevención. No solamente en la embarazada, en todo. Hacerse un papanicoló todos los años previene que tengas un cáncer de mama. Hacerse una mamografía todos los años a las mujeres por encima de 40 años previene el cáncer de mama. Es mejor. Prevención, una palabra clave, mucho más aún en casos de medicina. Setamos aquí este tema. Nos vamos a un corte para seguir luego con otros sectores de Hora 23. Segundo sector en Hora 23. Estamos a cinco días de conocer el fallo del Tribunal Internacional de Alaya sobre la demanda marítima de nuestro país. Crece la atención y en parte también la atención en ambas naciones respecto a lo que puede ser el pronunciamiento de este tribunal, el que estamos viendo en pantalla. Ya se ha comenzado a hablar, tanto en Chile como en Bolivia, de los posibles escenarios del fallo, de las distintas posibilidades. Una de ellas será la escogida por los jueces de este tribunal. Vamos a hablar de este tema con la diputada Valeria Silva. Ella es presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está Valeria? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo. Y buenas noches a la teleaudiencia de Hora 23. La tuvimos hace un par de meses, si no me equivoco, en la fecha para hablar también de este tema. Ha transcurrido de verdad rápido el tiempo y estamos en puertas de conocer un fallo histórico. Sí, evidentemente los cálculos apuntaban más a fin de año, pero bueno, ahora el primero de octubre vamos a conocer este fallo que tanto hemos esperado y que desde mi punto de vista es el momento en el cual van a cambiar las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile, pero además el momento más importante de la historia diplomática boliviana, ¿no? Ya en la recta final, como tú decías, solamente cinco días de conocerlo. Y creo que lo fundamental en estos cinco días es que tengamos paciencia y mantengamos la interesa que todas y todos los bolivianos, autoridades, quienes nos han representado ante la corte, medios de comunicación, columnistas, todas y todos en general, mantengamos esa misma interesa hasta el primero de octubre. Con la certeza, con Pablo, de que el día 2 de octubre el escenario que tengamos en primer lugar va a ser un escenario mucho mejor que en el que estamos actualmente y va a ser un escenario para el cual, como Estado Plurinacional de Bolivia, vamos a estar preparados y a la altura tal como hemos estado durante todo el proceso. Usted ha mencionado la palabra interesa. Algunos recomiendan prudencia ante el fallo de Alaya. ¿Usted se ascribe esa corriente, la de prudencia y serenidad ante lo que puede ser la decisión del Tribunal de Alaya? Sí, totalmente. De hecho, detrás de cámaras conversábamos un poco tú y yo anteriormente y creo yo que aquellas personas que están especulando, incluso con posibles filtraciones de lo que vaya a decir la corte, realmente están equivocándose. Este es el momento de ser pacientes, de ser prudentes y de mantener esa postura que hemos tenido todas y todos los bolivianos de, en primer lugar, absoluto respeto al derecho internacional y, en segundo lugar, esa posición de Estado solvente y esa posición de Estado que solamente busca justicia. En los últimos días, Chile ha lanzado, al parecer, una campaña informativa, algunos dicen algo tardía, para enraizar en su población algunos conceptos que están vinculados al proceso y, fundamentalmente, para preparar el ambiente luego del fallo. Y en esta campaña, los chilenos dicen lo siguiente. Un fallo que no reconozca la obligatoriedad de ceder soberanía y territorio a Bolivia será un fracaso para Bolivia. ¿Qué percepción tiene de este razonamiento de nuestros vecinos? De hecho, este spot publicitario, propagandístico, específicamente, ha sido realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería chilena. Mismo spot que ha sido retirado de circulación de redes sociales entre los días, no tengo la certeza si ayer y hoy, pero ha sido retirado. ¿Por qué? Justamente lo estamos viendo en imagen mientras escuchamos el comentario. Entonces, ahí, en ese spot gubernamental, lo que se dice es que Bolivia habría pedido territorio chileno, que es precisamente, digamos, de alguna manera la muletilla que están utilizando las autoridades chilenas, que evidentemente han demostrado bastante nerviosismo en esta recta final y durante todo el proceso. Ha sido retirado porque es un spot mentiroso y ellos lo saben, ¿no? En esto, en esta causa, en la causa marítima y particularmente denunciando este spot, nos hemos unido todas y todos. Ahora mismo ya no está en circulación y, por supuesto, hay que observar que este spot concluye con una manito indicando el dedo hacia abajo, haciendo alusión a que si Chile no le cede territorio a Bolivia, Bolivia habría perdido. Y creo yo que esto es lo que está haciendo parte, y hay que ser ahí bien puntuales, parte del gobierno chileno, particularmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante un escenario que ellos ven probablemente inconveniente para la legitimidad del gobierno y de la diplomacia chilena ahora mismo. Ahora, desde luego, no nos vamos a dejar llevar a la corriente a la cual quiere conducirnos Chile. Pero sobre la pregunta inicial, un fallo que no implique obligatoriedad de ceder soberanía a Bolivia, ¿podría ser considerado en nuestro país como un fracaso en nuestra gestión diplomática? Creo que es importante que recordemos qué es lo que le hemos demandado nosotros, Estado Plurinacional de Bolivia, a la Corte. Nosotros hemos ido a la Corte a pedirle a esta instancia, que es el ente máximo de administración de justicia del planeta, del planeta Tierra, que le diga a Chile que negocie con Bolivia el acceso al Océano Pacífico. Eso es lo que le hemos pedido a la Corte. Recordemos que Chile le ha pedido a la Corte, hace el año 2014, puntualmente, que se declare incompetente ante este pedido de Bolivia. La Corte en ese momento dijo, sí, yo puedo conocer esta causa, la voy a analizar en las etapas que ya hemos acompañado todas y todos, y voy a dar un fallo. Estamos en el momento del fallo, o sea, a pocos días de conocer el fallo, y va a ser el momento en el que la Corte nos responda qué es lo que va a instruirle prácticamente a Chile o no, respecto a lo que hemos demandado. Hay que aclarar que no hemos pedido territorio, hay que aclarar que le hemos pedido a Chile, más bien a la Corte que le diga a Chile, que se siente a Bolivia, con Bolivia a negociar. A cumplir con los ofrecimientos que formuló en numerosas oportunidades. Exactamente. A negociar, como tú dices, con base en los ofrecimientos que nos han hecho en espacios bilaterales, el abrazo de Charaña es un ejemplo, las negociaciones durante la presidencia de Bachelet son otro ejemplo, así como los ofrecimientos y las alocuciones que en diplomacia se convierten en derecho en los espacios multilaterales, como por ejemplo en la Organización de Estados Americanos. Ahora, usted ha llegado a advertir que en Chile se ha roto en parte una posesión monolítica de decirle solamente no y no a Bolivia. Se han conocido en la última semana algunos pronunciamientos que dejaban sugerida la idea de que sí es posible sentarse a negociar en condiciones que impliquen los intereses de ambas partes. Sí, y esto es muy importante decirlo. Con Chile somos países vecinos, pero además somos pueblos hermanos. Y creo yo que precisamente la decisión que hemos tomado como bolivianos va en ese sentido. Hemos acudido a la Corte porque queremos resolver este tema que tenemos pendiente y uno de nuestros pilares de la política exterior boliviana es el respeto a la seguridad y la paz internacional. La Corte de la Haya, valga la aclaración, es un órgano que emana del Sistema de Naciones Unidas y que precisamente nace como una promesa al mundo y a las nuevas generaciones luego de los efectos de la Primera y la Segunda Guerra. Es decir, lo que se pretende con esta Corte es que todas las diferencias internacionales se resuelvan por la vía de la paz, la seguridad y por supuesto del derecho internacional. Hemos acudido entonces nosotros en ese espíritu. Por eso es que, por supuesto, no tenemos más que rechazar aquellas declaraciones de algunas exautoridades y autoridades que, por ejemplo, dicen bueno, si el fallo no nos conviene, vamos a ir a la guerra prácticamente. Han habido alocuciones de ese tipo. Sin embargo, y en contraste, en referencia a lo que tú decías han habido, por ejemplo, pronunciamientos como el del Frente Amplio el Frente Amplio es la tercera fuerza política de Chile en la cual están conformando una mesa de trabajo partidario y político todos los partidos de izquierda y progresistas de Chile que el día de ayer han sacado un comunicado diciendo que ellos se comprometen a acatar el fallo que venga de la Haya e instan al Estado y al Ejecutivo a respetar el Pacto de Bogotá. El día de hoy, un conjunto de intelectuales igualmente ha firmado un documento pidiéndole al Estado chileno que respete el derecho internacional, que respete el Pacto de Bogotá y que, sin lugar a dudas, es tiempo de construir unas relaciones bilaterales con Bolivia muy diferentes a aquellas que han marcado el siglo XX que, en definitiva, han estado definidas por intereses externos a lo que determinan los pueblos, tanto boliviano como chileno. Hablemos ahora de algunas repercusiones políticas que, inevitablemente, va a tener el fallo de la Haya independientemente de cuál sea su contenido. Usted, por ejemplo, representa al MAS en la Asamblea Legislativa. ¿Qué garantiza que el presidente Morales y su partido no realicen un uso político de un probable fallo favorable a nuestro país? Yo soy muy cuidadosa con ese riesgo que siempre se corre, inevitablemente, de mezclar estos asuntos, para mí, lo dije al iniciar la entrevista, el momento más importante de la historia diplomática con la política del día a día, de la coyuntura y del titular del periódico. Creo que tenemos que estar todas y todos a la altura de este momento de la historia. Se está rompiendo la historia boliviana. Este es el momento, reitero, más importante de la historia diplomática boliviana. Por primera vez, el órgano de administración, el ente, más bien, de administración de justicia más importante del planeta está conociendo la causa más importante que creo que tenemos puesta ahora mismo en la comunidad internacional. Y el día a día y lo cotidiano va a seguir sucediendo. Y lo lógico es que al interior de nuestro país, lo lógico y lo democrático, tengamos diferencias, tengamos distintas adscripciones político-partidarias, tengamos contrastes ideológicos. Eso hace a la democracia, en mi opinión. Pero la causa marítima es una causa de todas y de todos. Por supuesto, yo, en honor a la verdad, más allá de ser masista, más allá de ser diputada del partido del presidente Evo Morales, tengo que reconocer que él ha sido el hombre que ha hecho que estemos en este momento, ahora mismo, y que ha dejado de lado cualquier tipo de diferencia política coyuntural. Les ha dicho a las exautoridades, a los expresidentes y a los excancilleres compatriotas, vengan, sentémonos y resolvamos esta herida profunda que tenemos todas y todos los bolivianos. ¿Cree usted entonces en la sensatez y podríamos ampliar el radio de acción, no solamente del oficialismo, sino de la oposición, para tratar con una perspectiva más nacional y menos política este tema, o estaremos pecando de cierta ingenuidad y poco realismo con lo que es la política en Bolivia? Espero yo que todas y todos, oficialistas y opositores, estemos a la altura de las circunstancias. Reitero, el día 2 de octubre, el día siguiente de conocer el fallo, va a haber un escenario que sin dudas va a ser mejor al que hoy mismo tenemos, pero que nos va a necesitar a todas y a todos, unidos y unidas como estamos. Yo en esto tengo que además, por intermedio tuyo, reconocer el trabajo de ustedes, los periodistas, tus colegas, las periodistas, los medios de comunicación, que han coadyuvado de manera fundamental para que hoy, a cinco días de conocer el fallo, las bolivianas y los bolivianos, excepto marcadas excepciones que creo que no vale la pena mencionar, pero estamos unidos en torno a esta causa. El sentimiento general, y las bolivianas y los bolivianos de manera general, nos hemos puesto la camiseta del mar para Bolivia, de la reivindicación marítima, y creo que eso va mucho más allá de coyunturas, ¿no? Creo que este capítulo de nuestra historia es un capítulo que no lo vamos a olvidar, porque confío plenamente en que, luego, reitero, de conocer el fallo el primero de octubre, el dos, todas y todos, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Porque además, no sé si coincide usted con este criterio, el primero de octubre será el fin de un periodo, pero fundamentalmente el inicio de otro más amplio. Y allí, ya el ex canciller chileno Insulza comentaba lo siguiente, no porque sea ex canciller tiene un criterio descalificado, él decía, Bolivia y Chile están condenados a, luego del fallo, a quedarse solos, a dialogar y a entenderse. Así es, definitivamente hay un antes y un después, ¿no? El primero de octubre, como decía, se rompe la historia vista desde esa perspectiva en la cual los ofrecimientos se iban por el agua. Desde el 2 de octubre, Chile y Bolivia tenemos obligaciones. El presidente Evo Morales hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas se ha referido a esto, se ha referido a la voluntad y a la necesidad que debemos tener, que tenemos ahora mismo nosotros y nosotras como bolivianos, de entablar estas relaciones bilaterales desde una manera distinta y según lo que el siglo XXI requiere de la integración de los pueblos y sobre todo de aquellos pueblos que son vecinos, que comparten frontera. Gracias, Valeria. Valeria Silva, presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados, por las valoraciones y el análisis del tema. Esperemos tenerla la próxima semana o de forma subsiguiente para comentar ya la resolución del tribunal. Con todo gusto, Juan Pablo. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a toda tu audiencia. A ustedes las reiteradas gracias y hasta una próxima oportunidad. Seguimos en Hora 23. Ahora con Paola Sánchez. Bueno, gracias, Juan Pablo. Es momento de hablar de la Expo Cruz 2018 porque faltan tan solo cuatro noches para que esta finalice. Y bueno, vamos conociendo cómo se va desarrollando la feria de exposición más importante del país gracias al sector ferial de Bolivisión. Bienvenidos. Conocemos más de la Expo Cruz 2018 y para ello saludemos contacto con la ciudad de Santa Cruz junto a nuestra compañera Mariel Socú. Mariel, bienvenida. Buenas noches, Paola. Sean todos bienvenidos al ferial de Bolivisión. Exactamente son las 23 horas con 47 minutos y nos encontramos en uno de los sectores más transitados, con más colorido, con más música de la feria de exposición. Y en esta sexta jornada de cobertura del Expo Cruz 2018, vamos a iniciar hablando de las azapatas. Ellas nos cuentan sobre su experiencia y sobre las muestras de cariño que reciben de la gente. Cinco días de feria, cinco jornadas llenas de experiencias para las azapatas que forman parte de los diferentes stands presentes en la vitrina comercial más grande e importante del país. Ellas nos cuentan cómo fueron estos días y las muestras de cariño que recibieron por parte de los visitantes. La verdad que muy emocionada, todavía no estoy cansada. Estoy muy cómoda, tengo un vestimiento muy cómodo y muy contenta con la gente que ha venido a visitar el stand. Son una maravilla de gente, la verdad, la gente cruceña, la extranjera. La verdad es que estoy muy contenta porque fotos, los niños, me encantan los niños, verlos sonreír, verlos con la familia. Y la verdad es que estoy muy contenta con esta feria. La gente siempre esperando sorpresas y nosotros invitándolos a cocteles, regalando las cosas, invitándolos a pasar a nuestro stand y siempre preparando shows para ellos. La verdad, espectacular. Se sintió el cariño de la gente, se sintió el amor, el acercamiento y fue una experiencia increíble. Es mi primera feria y realmente lo volvería a hacer. Mil puntos. Los niños se acercan con amor, piden fotos, la gente te agradece. Agradecen. Me llevé de las mejores impresiones de la feria y me encantó. Fui hermoso. La gente te trata excelente. Fui lindo cuando cada niño viene y te pregunta cosas, te piden que te saquen fotos con ellos. Estamos muy emocionadas porque hubo un gran recibimiento de la gente. Tuvimos muchas visitas, muchas ventas. Muy lindo, muy interesante. La gente viene y nos pregunta si saca fotos con nosotros, baila con nosotras. Y más que todo, el cariño que nos dan, ¿no? Porque no esperábamos un recibimiento tan lindo como el que nos están dando. La verdad que la gente es muy amable, muy contenta. Me he sacado bastantes fotos con niños, adultos, ¿no? La verdad, muy feliz de recibirlos aquí en la Expo Cruz. Los cinco primeros días fue buenísimo, hartísima gente. Nunca miré toda mi vida, muchísima gente mismo, muchísimo cariño. Ya participé en la tele, así que muchos chicos, vienen y coméanla. Cada una de ellas tuvo una intensa y rigurosa preparación y lo muestran en la Expo Cruz 2018. Tenemos muchas más novedades para ustedes en el ferial de Bolivisión, pero primero vámonos a una pequeña pausa. Y estamos de vuelta en el ferial de Bolivisión y en nuestro sector no puede faltar el sector pecuario. Muchas de las personas que visitan este sector se quedan muy contentas al ver a los animales y muchas de ellas aseguran que es la primera vez que ven a tremendos animales. El sector pecuario es uno de los más visitados en la Feria Expo Cruz. La presencia de cebús, vacas lecheras, búfalos, caballos y otras especies llama la atención de los visitantes. Unos sacan fotografías, otros los miran deleitados. Diferentes demostraciones que retumen la satisfacción de las personas que visitan este sector. Es bonito, muy interesante, conociendo todo lo lindo y hermoso que tienen ustedes, ¿no? Aquí en Santa Cruz en ganado, en todo, muy bonito. Muy interesante ver que hay diferentes especies y verlas de cerca, ¿no? Es una oportunidad que muy pocas veces se presenta. Es algo bastante impresionante ver animales bastante saludables y además, bueno, las crías que están en muy buenas condiciones y bastante impresionante ver todo lo que son las vacas, también diferentes tipos de animales que se puede apreciar ver acá. Es hermoso que esta noche estamos pasando entre familias y expresando, bueno, a los animales que ya están en una belleza, ¿no? Muy interesante, muy interesante ver las diferentes razas de, tanto de vacas y animales de caballo de monta, ¿no? Muy, muy bonito ver cada año diferentes animales. No, está muy lindo, muy interesante, hay equino excelente genética, muy, muy bonito. Me encantaron, vi un caballito como los que me gustan y me saqué una foto, o sea que estoy contenta. Interesantísimo, se puede conocer mucho, ¿no? Los caballos son impresionantes, ¿no? Y también los toros campeones. Una belleza todos los animales, ¿no? Se ve que se esfuerzan mucho las ganaderías para los criados. Son tremendas vacas, bien cuidadas, el aseo, he visto que también no hay mucho olor, bien cuidados, todos los momentos están ateniéndolas. Muchas novedades fueron presentadas y sin duda una de las más interesantes es la de este sector. Si aún no lo visitó, quedan cuatro días para hacerlo. Expo Cruz 2018 los espera. Y faltando cuatro días para que finalice la muestra ferial más grande de Bolivia, las cámaras del ferial de Bolivisión hablaron con la gente. Ellas nos cuentan cómo está siendo su experiencia en la Expo Cruz 2018 y qué es lo que más les llamó la atención. La afluencia de gente este año en la muestra ferial más importante de Bolivia es muy grande. Las expectativas fueron superadas no solo en cifras, también en innovación y novedades presentadas en los stands. El ferial de Bolivisión habló con los visitantes y esa es la opinión que tienen acerca de Expo Cruz 2018. Muy lindo, venimos desde Tarija, pero muy hermoso. Me encantó primera vez y todo, de diez, como se dice, Tarija. Las movilidades y los animales que vi, nunca en mi vida vi, muy hermoso. Está todo muy bonito, las cosas están cada vez mejor y me gusta mucho. Hermoso, bonito, los autos, muchas cosas bonitas. La calidez de la gente, hermoso, hermoso realmente. Somos de La Paz los dos y bueno, en realidad, todo es nuestra primera vez aquí, ¿verdad? La cantidad de negocios que están participando, o sea, desde negocios grandes hasta negocios chicos, unipersonales, doctores con sus consultorios, o sea, todo el mundo. Me ha gustado que realmente todo el mundo participe. Está muy bonita, hay muchas novedades, todo está espectacular. La cantidad de oferta de autos, o sea, es bárbaro, hay muchos, buenos precios, modelos lindísimos, hay novedades también, hay muchas de las concesionarias. Está muy bonito, está interesante. Estamos empezando recién, pero muy excelente, bonito. Todo lo que se ve está hermoso. Excelente, me gusta, hay de todo para escogerse y alegrarse. Felicidades a todos los que han organizado, a los que más me gustan los animales. Impresionante, espectacular, todo muy bello. Quedan cuatro días para seguir disfrutando de este evento impregnado de tecnología, novedades, música y color que mueve al país entero. Es momento de hablar de los pabellones, específicamente del pabellón nacional, donde los pequeños productores presentan sus trabajos. Estos trabajos son hechos con manos 100% bolivianas, son productos 100% nacionales. Pabellón nacional del Expo Cruz 2018, donde los pequeños productores muestran los trabajos que realizan. Productos 100% nacionales hechos por manos bolivianas, son la atracción de este espacio. Nosotros somos artesanos de la Guardia y estamos presentes, como le decía, un año más aquí en la Expo Cruz. Estamos con un poco de todas las artesanías que cuentan nuestro municipio. Tenemos lo que son plantas, tenemos trabajos en cuero, tenemos billutería, pintura en tela, tejido, los helados exóticos que tenemos en la Guardia en base a las frutas de la temporada y tenemos también las productoras de miel. Tenemos en el trancurso del año muchas ferias en las cuales nosotros participamos y llevamos y demostramos nuestras artesanías. Tenemos aquí lo que es producto de cuero, marroquinería, tenemos monederos, llaveros, carteras, tenemos billutería, pintura en tela. O sea, hemos traído un poquito de todo lo que representa a nuestro municipio. Nosotros tenemos chipilo con sabor a queso cheddar y adicional tenemos otros sabores como churrasco, jalapeño y clásico. Estamos produciendo los productos naturales de aceite de hidratación para el cabello, la piel, comestibles, aceite de coco, de ricino, de almendra. Tenemos para aceite de cusi, tratamientos para el cuerpo, buen funcionamiento inmunológico del cuerpo, del cerebro, que es el de coco. Son productos nacionales. Tenemos para el crecimiento del cabellito, la ceja, hidratación del cabello. Tratamientos más que todos naturales, 100% naturales. Nos cuentan el movimiento que hubo durante los cinco primeros días de feria, mismo que fue calificado como positivo. La verdad ha sido un año muy favorable, a pesar de que muchos están con una economía baja. Tenemos mucha afluencia de gente, hay gente que está viniendo y puede adquirir, porque los precios también que nosotros hemos traído a la Expo Cruz son precios accesibles. Estuvo bastante bien, había bastante gente que se dieron el tiempo para venir a visitarnos y conocer nuestros productos. Se fueron contentos porque el precio está muy accesible, estamos dando oferta por el precio de feria, ¿no? Está muy buenísima, buenísima la feria. Este año hubo más participación, parece que el año pasado está súper. La invitación la hacen ellos, para que puedan visitar sus stands en la muestra ferial más grande de Bolivia. Convito a toda la gente que no ha podido venir aún a la Expo Cruz, venga, aproveche, venga, visítenos, va a ver la hermosura y artesanía que tenemos en este pabellón. Y bueno, ¿no? A pasar un buen día, una buena noche con la familia y disfrutar de la Expo Cruz, ¿no? Que esto es una vez al año. Invitamos a todo el pueblo cruceño a que vengan aquí al estante nacional para conocer nuestros productos naturales, 100% naturales, que se extraen de aquí de Bolivia. Invitamos a toda la población que pase por la Expo Cruz, por el pabellón 11 nacional. Muy bien, así es, Mariela. Entonces, invitamos a toda la gente que vaya a esta muestra ferial que se dirija hasta la Expo Cruz 2018 a disfrutar del cariño, de la belleza, de las azafatas, de los distintos sectores, los distintos pabellones, las ofertas que están presentes en la feria o la muestra ferial más importante y más grande del país y además aquella que genera mayor movimiento económico. Así es, Paola, como tú dices, la invitación está hecha para todas las personas que aún no pasaron por la Expo Cruz 2018. Todavía tienen tiempo, vengan, visiten los stands, que hay muchas novedades y mucha innovación. Así es, muchas gracias, Mariela. Y mañana nos reencontramos con más novedades de la Expo Cruz 2018. Sí, nos reencontramos. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Bolivia. Muy bien, de esta forma, llegamos al final del sector ferial de Bolivisión. Mañana tenemos mucho más. Muy bien, es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada con Juan Pablo Guzmán. Las cero horas con un minuto. Ya estamos en jueves. Destacamos las noticias de ayer. El presidente Evo Morales encaró este miércoles a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, en la ONU, al cuestionar la política exterior de la Casa Blanca. Además, abogó a la ejecución inmediata de los acuerdos para el desarme nuclear y reivindicó también la solución pacífica de controversias. El ministro de Justicia, Héctor Arcea, a quien vemos en imagen, reclamó este miércoles la falta de veracidad del video de la Cancillería chilena en el que se sostiene que si el fallo de la Corte Internacional de Justicia no obliga a Santiago a ceder territorio, el veredicto sería negativo para Bolivia. Por su parte, la ministra de Comunicación, Gisela López, también cuestionó la elaboración de este material difundido por el vecino país. Lo estamos viendo en imagen y aseguró que Chile se encuentra desesperado al mostrar este tipo de propaganda. Y la última vinculada también con la Haya, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el presidente del Senado, Milton Barón, se sumarán a la comitiva que viajará a la Haya para escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima boliviana, acto que está previsto, como ustedes ya conocen, para este lunes primero de octubre. Ambas autoridades convocaron a una conferencia de prensa este miércoles para informar a los medios de información sobre los detalles de su viaje. Son las cero horas con seis minutos en este jueves. En las redes sociales, los temas frecuentes de estos días han sido, sin duda, número uno, el caso del doctor Jerry Fernández, y número dos, la próxima sesión del Tribunal Internacional de la Haya, el próximo lunes primero de octubre. En la fecha anterior, estos temas se han vuelto a reiterar. Revisamos algunos de esos comentarios vía Twitter. El primero corresponde, por ejemplo, al expresidente de la República, Carlos Mesa, que ha comentado lo que ya observan en pantalla. Tras cinco años de trabajo en equipo como parte de una política de Estado, y cuatro como vocero de la demanda, estará en la Haya para recibir el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en lo que será uno de los días fundamentales de la historia del mar boliviano, dice Carlos Mesa. De los expresidentes invitados, recordamos, no asistirá únicamente Jaime Paz Zamora. Hablamos del tema del médico Jerry Fernández. Roberto Lacerna, sociólogo cochabambino, ha comentado en el Twitter. Y ha comenzado con una pregunta. Está claro, el sistema boliviano de justicia no valora si un acusado es culpable o inocente. Lo que valora, dice la CERNA, es si los abogados cumplieron o no los pasos y requisitos procesales. Y lanza una consigna. La justicia no importa. Página 7, anuncia una actividad, una movilización para este jueves. Hablaremos de ella más adelante en hora 23. Página 7, dice, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA, convocan a todos los estudiantes y docentes a ser parte de la marcha de Mandiles Blancos, a realizarse este jueves, en demanda de un proceso justo para el médico Jerry Fernández. Y el último tweet, un comentario del analista internacional Andrés Oppenheimer, a propósito de las sesiones de Naciones Unidas. Oppenheimer dice, seis países acaban de pedir oficialmente a la Corte Penal Internacional que investigue los abusos del presidente venezolano Nicolás Maduro. Esto nunca se había hecho, destaca Oppenheimer. Es un paso importante que Trump, el presidente estadounidense, en criterio del analista, no debería torpedear. El rechazo al actuar de la justicia ordinaria, en el caso del doctor Jerry Fernández, es que se llevará a cabo un paro de 24 horas, un paro médico a nivel nacional. Vamos a conocer más detalles acerca de este paro con nuestra siguiente invitada, la doctora Nancy Pereira, secretaria de Relaciones de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de Seguridad Social. Doctora Pereira, bienvenida a la hora 23. Un gusto, Paola, estar acá en su programa. Bueno, hoy jueves se llevará a cabo este paro médico nacional, un paro de 24 horas. ¿Cuál es su opinión, doctora Pereira, acerca de todo lo que se suscitó en la audiencia, el pasado lunes en la audiencia del doctor Jerry Fernández, donde se le ha negado la libertad a este doctor? Sí, primero que nada decir que el paro va a ser el jueves 27, empieza a las 0 horas, sí. Y el paro no solamente es médico, sino también de profesionales en salud, porque en la Caja Nacional de Salud, como federación, en nuestro seno están aglutinados tanto odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, licenciados en enfermería, trabajo social y nutrición. Bueno, esto se debe a que primero nosotros vimos que hay la negativa del tribunal décimo de sentencia de la paz a otorgar libertad al doctor Jerry Fernández, no obstante su inocencia. ¿Por qué nosotros decimos que es inocente? Lo que vemos, anotamos, ¿no? Entonces, el tribunal que ha estado a cargo de la sentencia, bueno, no ha valorado adecuadamente los hechos. Nosotros vamos a los hechos concretos, como médicos, y decimos que en el examen físico, pues había sí un desgarro, pero el desgarro era a nivel sigmoideo y no rectal. Entonces, ¿quiere decir que la violación ha sido de adentro a afuera? Eso no se entiende. Por otro lado, también decir que había heces con sangre, pero las heces con sangre se pueden deber a muchas causas. Yo soy pediatra y una de las causas puede ser la intususcepción, que quiere decir que el intestino delgado, el intestino grueso, se introduce uno hacia otro y empieza ahí a sangrar y a ver edema, inflamación. Entonces, también hay taquita como mermelada de grosella, pero eso no quiere decir que haya habido violación. Cuando se hace el examen del niño Alexander, no se evidencia que ha habido trauma genital, o sea, destrozo, porque se tiene que destrozar cuando hay una violación y nadie evidencia aquello. Por lo tanto, nosotros consideramos que es inocente, además de que cuando se hizo el laboratorio y la evidencia genética, no se evidenció otro ADN más que el del paciente. Entonces, por todas esas evidencias así concretas, nosotros afirmamos que el doctor Jerry Fernández es inocente. Estas evidencias recientemente salen a la luz, doctora Pereira, porque en su momento no se hizo ese análisis. No, nosotros habíamos estado haciendo seguimiento y todo un tiempo hemos estado protestando en las calles debido a que el doctor Jerry Fernández no ha tenido un proceso adecuado. Desde un inicio en diciembre de 2014, nosotros habíamos como federación elaborado un voto resolutivo donde decíamos que en los cargos donde existe mucha responsabilidad, en este caso los forenses deberían tener una especialidad por lo menos de académicas de 1.600 horas, ¿no? Lo que además de ello, pues tendrían que haber tenido también una actuación, o sea, una antigüedad en la materia de forenses, 10 años por lo menos, porque se trata de anular la vida, pues, de un ser humano, ¿no? O hacer una sentencia, porque además de los fiscales, nosotros jugamos un papel importante como médicos porque es una decisión, un análisis técnico, científico que vamos a realizar y que de eso depende que lo sentencien a un inocente o un culpable. Muy bien, respecto a la sentencia del pasado lunes, hubo varias observaciones acerca de que el Tribunal Décimo de Sentencia de la Paz no consideró ciertas pruebas como, por ejemplo, el audio de la jueza Pacáquez. Sí, el pueblo sabe. Todos sabemos que después de que salió a la luz el audio de la juez, nosotros dijimos, al fin se destapó esa verdad que nosotros estábamos buscando. También nosotros habíamos indicado de que nuestro segundo punto es por la ausencia de independencia de poderes del Estado. En este caso, los poderes del Estado, tanto el legislativo, el judicial y el legislativo, y además el ejecutivo, pues, no son autónomos, no son democráticos, son autocráticos. ¿Qué quiere decir? Que se maneja político partidariamente. Entonces, este caso está trayendo mucha cola y nosotros, después del audio, evidenciamos que eso está sucediendo en nuestro país. Pero estos temas son tan álgidos y que debemos solucionar como bolivianos. Nosotros siempre hemos dicho que los poderes deben tener autonomía, deben ser democráticos y que además deben estar a la cabeza, pues, personas muy responsables, con un perfil profesional adecuado y se debe llevar a cabo la institucionalización de todos estos cargos. Pero no la institucionalización amañada, sino una institucionalización que sea seria y que además haya políticas de Estado que nos lleven a que nuestra Bolivia sea diferente. Muy bien. Otro de los puntos que tomaron en cuenta para llevar a cabo este paro es la determinación de corrupción en la justicia de nuestro país. Sí, la juez Pacajes dio en el audio, nos dio a conocer una verdad que ella comentó. Bueno, en este momento está sufriendo mucho acoso. Ella, según lo que ha manifestado, ha tenido una crisis depresiva y ahora está en el psiquiátrico internada. Nosotros consideramos que es un ser humano al cual hay que tener respeto por la enfermedad que está en este momento cursando. Pero que si ella no resuelve en su interior este tema y no saca la verdad a luz, va a continuar con su malestar. Y bueno, el diagnóstico es ese y el tratamiento también muy sano. En determinado momento el colegio médico afirmó que pediría las investigaciones correspondientes para confirmar la veracidad de esta teoría de la jueza Pacajes, que fue internada en un hospital psiquiátrico por un intento de suicidio. Sí, el intento de suicidio puede ser por un momento de desesperación, un momento ansioso, depresivo y por la presión que ella está recibiendo justamente porque no es fácil enfrentar estos temas para un ser humano como es ella. Muy bien, además de todas estas medidas de presión que se están ejerciendo a favor, en este caso del doctor Fernández, tengo entendido que otro de los puntos que se han tomado en cuenta para llevar a cabo este paro nacional, doctora Pereira, es el rechazo a encuentros políticos y sociales de salud, ¿cierto? Bueno, ustedes hablando del encuentro por la vida y la salud, nosotros como colegio médico, y decimos nosotros como colegio médico, dentro del colegio médico es el Consejo Nacional del Colegio Médico de Bolivia, donde las federaciones, los sindicatos y los presidentes de toda Bolivia, pues están representados. Y ahí hemos definido de que no deberíamos asistir a este encuentro por la vida y la salud, debido a que según la ley 31-31, nosotros tendríamos que coordinar con el ministro para discutir las políticas de salud y ver sanamente como técnicos que son el salario a todos aquellos médicos o funcionarios que cumplan con esta medida. Bueno, es un tema también que hay que analizar, ya que de todas maneras ya toda una vida en estos 12 años siempre ha manifestado el gobierno que es un paro ilegal, pero como ustedes verán y el pueblo juzgará, no es un paro ilegal porque nosotros estamos pidiendo más bien que se aplique la justicia y que den libertad a un inocente. Muy bien, vamos a aprovechar esos últimos minutos de la entrevista, doctora Pereira, para que usted se pueda dirigir a hacer algún pedido, tal vez a todas aquellas autoridades del Poder Judicial, si así lo quieren. Sí, primero que nada, también informarles de que los médicos en la consulta particular van a suspender sus actividades, no van a atender las consultas particulares, solamente emergencias en las clínicas, eso es lo que va a suceder aquí en La Paz. Pero quiero pedir al equipo, quiero pedir a la justicia que sean justos, transparentes, porque se trata de la vida de un inocente. Lo ha matado moralmente, civilmente. Y lo que nosotros pedimos como médicos es que sea justa y que se haga lo que se tiene que hacer, pero que no estén juzgando a alguien que no merece estar preso. Muy bien, doctora Nancy Pereira, secretaria de Relaciones de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de Seguridad Social, muchas gracias. Esa otra oportunidad. Gracias. Bueno, nos damos una pausa y ya volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos. Gracias.